¡Muy buenas malineros! ¿Qué tal todo? Espero que muy bien. Hoy os traigo otro vídeo sobre el junto o el conocido FUS. Os explicaré otra forma y lo haré paso a paso. Esta opción es mucho más fácil que la que os enseñé la semana pasada. Con esta opción lo que haremos es que nuestro perro se sentará delante nuestra y desde ahí irá por detrás nuestra y se pondrá junto a nosotros. Este ejercicio es un ejercicio muy útil en el que conseguirás que tu perro se ponga junto a ti cuando tú se lo digas. Así que, ¡quédate que comenzamos! Para empezar, es importante señalar que en este ejercicio puedes utilizar como premio tanto comida como el juguete de tu perro. Esto dependerá de la motivación que tenga tu perro hacia ese premio. Nosotros utilizaremos la comida, pero también ejemplificaremos más adelante con el juguete. Y mi consejo principal, paciencia y poquito a poco. No obligues a tu perro y no quieras hacerlo todo en un mismo día. Para hacerlo lo más fácil posible y para que lo entiendas sin problemas, hemos dividido este ejercicio en 6 pasos. Pero recuerda, tienes que adaptar la velocidad, los pasos, a la velocidad de aprendizaje de tu perro. Habrá perros que aprendan mucho más rápido y los perros que lo hagan más lento, poco a poco, con paciencia y nunca fuerzas a tu perro. El primer paso es hacer el guiado para posicionar a tu perro delante tuya. Lo puedes hacer mediante el sentado o que se quede de pie. Eso lo dejo a elección tuya. Muy bien. Coge un premio con tu mano y motiva a tu perro para que te siga. Y haz que se siente, pero te aconsejo que no uses el comando del sentado. Aquí puedes utilizar otro comando, como podría ser el comando aquí. Coge un premio y motívalo a que te siga. Y al colocar la mano así, tu perro se sentará. En este paso, enseñar a tu perro a sentarse correctamente es lo ideal. Por eso, te dejo aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo, un vídeo donde te explico cómo enseñar a tu perro a sentarse correctamente. Si le enseñas a sentarse siguiendo el método del vídeo que te he recomendado, tu perro, al ver tu mano de esa posición, se sentará delante tuya. El objetivo aquí también es que se siente lo más cerca tuya. Por eso, si necesitas corregir la postura, hazlo. Aquí. Aquí. ¡Muy bien! Y esto debes practicarlo todas las veces que necesites para que tu perro se posicione delante tuya sentado y que lo haga correctamente siguiendo tu mano. Esto lo haremos siempre antes de comenzar con el junto. Cuando ya hayas practicado lo suficiente y tu perro lo haga perfecto, pasaremos al siguiente paso. El siguiente paso es hacer el guiado con premios para que nuestro perro se posicione junto a los otros. En este paso, le enseñaremos el recorrido que tiene que hacer. Para ello, coge un premio, acércalo a su hocico y matívalo para que te siga. Una vez que esté siguiendo tu mano, pasa tu mano por detrás de tu espalda y en ese momento, coge con la otra mano el premio y le ayudas para que se siente junto a ti. Con un premio en tu mano, acércalo al hocico de tu perro y guíalo por detrás, pasándote el premio de una mano a otra y haciendo que se coloque lo más cerca posible. Y para que se siente, realiza un gesto de arriba hacia atrás, tal como lo ves. En este paso hay que tener mucha paciencia, porque puede ocurrir que tu perro no te siga la mano y por tanto no veas avance. Pero poquito a poco, sin prisas. Puedes coger y acercar un poquito más la mano a su hocico, para que se motive más. O puedes coger mayor cantidad de premios en tu mano, para que le huela más y sea más motivador. Y si tu perro responde mejor a su juguete, puedes hacerlo con el juguete. Te lo simplifico a continuación. Cuando lo consigas, pues genial. Practica un poquito más para afianzar ese conocimiento y pasaremos al siguiente paso. El siguiente paso es hacerlo sin premios en la mano e introducir el comando. En este paso haremos lo mismo que hemos hecho en el paso anterior, pero no tendremos premio en nuestra mano. Nuestra mano estará vacía. Por tanto, haremos el guiado exactamente igual y cuando nuestro perro se siente al lado y junto es cuando cogeremos el premio y se lo daremos. Aquí iremos introduciendo el comando. Puedes utilizar la palabra que quieras, como podría ser la palabra junto, la palabra fus, la que quieras. Recuerda que tiene que ser la palabra con la que tú estés más cómodo, pero que realmente daría igual qué palabra es. Sin premio en tu mano, haz el mismo gesto que en el paso anterior, como si tuvieras un premio en tu mano. Y di el comando cuando inicies el movimiento hacia atrás. Es importante seguir bien todo el guiado completo. Fíjate bien en mis manos y cópialo. No hace falta que abras tu mano. Eso lo hice para enseñaros que no tenía premio. Y cuando se siente junto a ti, dile muy bien y premiale. Y una vez que lo hayas practicado durante el tiempo necesario, pasaremos al siguiente paso. El cuarto paso es empezar a reducir el gesto. Aquí tendrás que conseguir que tu perro adopte la posición deseada reduciendo tu gesto. Por lo que si antes usabas dos manos, ahora solo usarás una. Coge un premio con tu mano y pasa esa mano por detrás de tu espalda y deja que tu perro haga el resto. Si tu perro se sienta perfectamente a tu lado, ¡pues genial! ¡Un super premio! Sin premio en la mano, decimos el comando y hacemos la misma trayectoria. Solo moveremos una mano por detrás y la otra no. Si tu perro sigue el camino por sí solo y se pone junto a ti, dile muy bien y dale su premio. Y prácticalo mucho más hasta que lo haga perfecto. El quinto paso es reducir aún más el gesto. Aquí lo harás sin mover tu brazo por detrás de tu espalda, lo que harás es un simple movimiento de muñeca para ayudarle un poco y tu perro hará el resto. Si tu perro con solo hacerle así va hacia atrás y se pone a tu lado perfectamente, ¡pues premiale y sigue practicando para mejorarlo aún más! Colócalo delante y cuando vayas a decir el comando, mueve un poco tu muñeca para ayudarle un poco. Y hasta que no esté junto a ti, ¡no saques el premio! ¡Muy bien! Aquí. Junta. ¡Muy bien! Y cuando lo tenga perfecto, pasaremos al último paso. El último paso es solo con comando. Cuando ya has practicado mucho el paso anterior es cuando puedes probar hacerlo solo con comando. Dile al comando la palabra elegida y si tu perro lo hace solo, ¡pues genial! Dale un super premio porque lo ha aprendido. Pero recuerda, aquí no hemos acabado. Hay que seguir practicando para perfeccionar y adquirir aún más ese nuevo conocimiento. ¡Adiós! Junta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con estos pasos, paciencia y una práctica diaria podrás conseguir en una semana enseñarle este ejercicio nuevo a tu perro. Si tienes dudas en este ejercicio o en cualquier otro de cualquier temática y quieres que te ayude más personalizadamente, te anima que te unas al grupo de Patreon. Hemos creado un grupo de asesoramiento muy interesante. Además, puedes obtener otros beneficios como directos exclusivos, contenido especial, ofertas y mucho más. Te voy a dejar el enlace de Patreon abajo en la descripción del vídeo. Échale un ojito. Ah, y recuerda, si aún no estás suscrito a nuestro canal, te animo a que te suscribas para que puedas aprender mucho más junto a nosotros. Y hoy saludamos a nuestros seguidores, a la manada de Kenia, a Isabela, Esteban, Han y Loba, a Rodrigo y Max, a Estefany y Colli y a Jorge y a Noah. Y recuerda, nos vemos, aquí te espero, en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!